buenas tardes señoras como les dije ayer voy a rellenar hoy ya lo rellené el papá noel ya lo ha rellenado y esta es la parte de que porque este está echado bueno miren los zapatos están para arriba igual manera para arriba y de esta posición debe dar ya entonces las manos igual lo rellené por separado para lo que quede cerrar cerrar supongamos que esta es la madera esto debe ir así de esta forma esto debe ir así así debe ir así está abriendo los brazos de esta forma luego acá viene bueno supongamos que hasta con su su gorro su gorrito ya hace bulto más hay que colocarle pueden hacer no me han dado he visto que están haciendo de lana están avanzando con lana me parece bien listo entonces y la carita va de esta forma miren la cabeza va de esta forma y así va así el gorrito está lleno y aquí va los la barba y su bigote y así se va a ver composo pero antes de colocar el gorro hay que colocar la barba mañana les voy a mandar si lo van a hacer si no van a hacer con lana lo pueden hacer con colar blanco o también con corderito yo lo voy a hacer con peluche ya pero ustedes lo pueden hacer con con lana o pueden hacer peluche pueden hacer con un corderito con lo que ustedes quieran y ya se coloca listo así va supongamos que esta es la base como les digo por aquí va a salir más o menos por este lado sale el palo hacia arriba y ahí van a colocar el reno de este reno está camino así va el reno así de esta forma porque por acá han colocado no el reno va de esta forma así así va el reno colocado de esta forma y su cabeza del reno su cabeza del reno va a este lado así ya su mano del reno va a este lado esta mano esta mano va a este lado así así va ahí hay que hacer nada y este va así porque porque acá está agarrando esta bolita de tono porque la vamos a formar listo pero de esta forma es bueno pero antes de eso de poder armar mañana vamos a ir armando ya no quiero avanzar primero que nada tenemos que ya de esta forma que tenemos que hacer antes nosotros colocarle la tira no de 10 centímetros de color que ustedes quieran a los dos bracitos a los brazos a las piernas a los zapatos de igual manera igual manera aquí aquí también tiene que colocar en todas las manitos de corte de corte ya eso me falta hacer por lo tanto no puedo todavía armar una vez que ya tengo ya listo preparado con su con su guante acá su pretina recién ya puedo colocarlo porque después si es molestoso ya no puedo de igual manera acá esta manito ya debe ir acá todo ya y también el gorrito deben tener listo ya y luego me falta mandarles este tema por ustedes comprensiste que mejor lo compro recién hoy día me lo han traído el grande y el chiquito este yo les decía que lo miran así cuando van a comprar de esta forma así en cuanto mide 33 mide 33 33 y este chiquito ustedes lo mide 34 34 y yo les voy a mandar a carles a cada uno de citos son cuatro piezas acá lo he hecho mide no pueden cambiar los colores que ustedes quieran y toditos se unen los cuatro lados solo deja un lado abierto no dejen costura nada de costura no cortan como está y luego ya cosen y aquí luego ya colocan yo lo irba nada nada más que te vean lo colocan de esta forma y ustedes cosen a mano lo cosen a mano ahí y aquí en estas tiras le pueden colocar unos abornitos no listo de igual manera este de costura nada de costura nada les voy a mandar el pdf con las barbas y el bigote mañana les voy a mandar porque ahorita ya no ya estaba así listo de esta forma a ver no me dejen nada de costura y cosen normal les va a quedar restijada la envía así les debe quedar y ya está esto va a ir agarrando esta bola grande agarra el nieve y el reno y la bola chiquita agarra el nieve digo el papá noel y el reno listo eso es todo señores voy a colocar sus manos aquí lo que me está faltando y mañana les mando en pdf si ustedes quieren pueden hacer ya las barbas con lana también más fácil no miren nomás el largo de la lana cuánto de lana agarran un cuaderno como este un cuaderno este cuaderno espero que no tenga esto pues no un cuaderno liso ya esos cuadernos que utilizan para hacer las tareas y cuánto van a hacer de largo ustedes miden desde aquí desde esta parte de aquí desde esta parte todito miren hasta aquí cuánto miren el largo miren ese largo ustedes en el cuaderno lo miden y empiezan a envolver envolver el largo de largo hacia abajo con qué largo va a ser ustedes más o menos calculen más o menos este lado entonces agarran miren así agarran miren así como yo listo así o si no también pueden hacer así listo mejor así listo tiene 20 y de largo van a medir un 10 10 10 centímetros si es con lana si es con lana 10 centímetros 11 ya y listo y luego ya todo lo cosen aquí ustedes ven la forma como lo pueden hacer es más fácil con lana pero yo nos mandar el molde y los que quieren hacen con con polar pueden blanco pueden hacer también con cordelito o con peluche también listo lo que tengan ustedes mañana les mando les mando estos moldes y la barba y el bigote listo nos vemos mañana